Supongamos que yo maté al Che Corta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir al Rivero? ¿Que el padre de tu hijo mató a tu tío? ¿Qué esperas que haga Rivero? ¿Que me regañe? ¿Qué vas a hacer tú? Dímelo. Me sentiría muy mal, Chema. ¿Qué significaría que no valgo nada para ti? Yo no soy como la Mónica Robles que le perdonó a mi papá que le matara a los hermanos. ¿Han bajado ese balón, mija? Ni tú eres Mónica Robles, ni yo soy tu papá para andar matando a tu familia. Te estoy hablando en serio, Chema. Si es verdad todo eso de que quieres algo serio conmigo, que hayas hecho una cosa así. Acabas de tocar un punto bien importante, mija. Tú sabes cuántas veces me he frenado para no acabar con toda tu familia. Y lo he hecho por ti. Porque eres la madre de mi hijo. Y porque me gustas a un resto. Yo sé que estás en una tierra de machos. En Venezuela es la misma vaina. Pero ¿sabes algo? Tu papá siempre me dio mi lugar. Yo quiero que tú hagas lo mismo, Víctor. No, ni te preocupes, Irma. Déjame demostrarte que lo único que quiero es apoyarte. Ojalá. Yo no quiero pedirle ni traiciones. Sí, Víctor. Mira que tú y yo no estamos para esa vaina. ¿Qué huele, Rivero? Ya es un poco tarde, ¿no? ¿Por qué no me dejas dormir y de paso duermes un poco tú? Porque tengo algunas preguntas que hacerle, Casillas. Y usted se va mañana, ¿no? Ah, entonces ya sabes que me voy con el gringo, ¿no? Sí. Y no me parece buena idea. Pero ahora con eso de que usted se volvió una pieza clave para la CIA, porque quieren que usted les entregue a Chema Venegas, ahora que se graduó de terrorista, porque está asociándose con los iraníes, sí sabe que va a pagar muy caro este error, ¿no? Y ustedes, como dice el marcado, que se arrodillan ante los gringos. Apa patriotas tenemos en la marina. Mire, Casillas, si atrapan al Chema Venegas, salen ganando los gringos, los mexicanos también. ¿Y usted por algo está haciendo esto, no? También gana. Pues sí, lo estoy haciendo por mi familia. Casillas, a mí todo esto de que usted está haciendo un sacrificio por su familia no se lo creo. ¿Por qué Rutila lo odia tanto? Estoy muy intrigado. Lo sabía. Lo sabía. Y no puedo creer que sea tan estúpido, Tim. El mérito que se acaba de ganar lo va a mandar para el c... cuando a Aurelio se le huele. Confía un poquito más en mí. Está todo controlado. No, es que la única manera de tener controlado a Casillas es con un par de esposas. A ver, ¿cómo le va a servir? ¿Me puede explicar? ¿Acaso no me sirvió para ubicar los túneles del Chema Venegas en Ciudad Juárez? Sí me sirvió. Y recuperé el uranio. Y también le dimos un gran golpe al Venegas. Y a punto estuvimos de capturarlo. Y lo siguiente va a ser armarle una cacería. Ese hombre ha dejado de ser un narcotraficante para convertirse en un terrorista. Lo que hizo atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. A usted le acaban de ver, Chicago, ¿no? Si se va de aliado con ese tipo, Tim, va a terminar en un puesto fronterizo en Guatemala. No sea huevo. Tu falta de confianza hacia mí empieza a ser insultante, Leonor. Lo llevé a Colombia y funcionó. Y ahora lo voy a llevar a Sinaloa. Le voy a dar las armas para que monte una red que me sirva para capturar a Chema Venegas. Eso es lo que va a pasar. Es un hecho. ¡Asúmelo! No, 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 no. ¿Sabes qué? Ni te pelees que la verdad no me dan ni ganas de hacer nada con vos. Mucho menos ahora que tengo cosas más importantes. ¿Qué piensas en lugar de estar acá? Chimbiando con esto. Tengo cosas más importantes. ¿Qué piensas? Recibimos dos millones por lo que acabamos de hacer. Un millón será para gastos operativos y el otro millón, pues lo vamos a repartir. ¡Eso! Ese dinero nos va a servir para seguir reclutando gente. Y tenemos que seguir armándonos porque parece que vamos a buscar otros trabajos. Con este golpe que acaba de recibir el Chema, yo dudo mucho que nos pueda seguir pagando. ¡Ey! ¡No te me muevas! ¡Apúntenmelo ahí! ¡Ah, ya, frescos, frescos! Este mundo sí que es un pañuelo, ¿no? ¡Y bien sucio! ¿Qué hace que me estabas boleando balín y ahora, vea, viviendo en la misma casa? ¿Ah, sí? Mira, pues... ¿Y qué, p... ¿Viniste por las balas que no te metí o qué? Deja el show que no hay tarima. Además, yo vengo en son de paz. Lo que pasa es que me dio mucha curiosidad escucharlos hablar de billete. De lo que les está pagando el Chema. Ese no es tu perro, compadre. Puede que no. Lo que pasa es que yo lo decía porque yo te puedo pagar el doble, Marcado. Me gustaría que me tuvieras un tantito. Así de confianza, Leonor. Las cosas no son blancas o negras. A veces son grises. Y a veces la CIA tiene que hacer cosas. Y tiene que estar del lado de los malos para obtener buenos resultados. Eso lo puedes entender. Esta es una de esas situaciones. Necesitamos los contactos de lados. Eso lo puedes entender. Esta es una de esas situaciones. Necesitamos los contactos de Casillas antes de que ese jodido un cabrón de segunda. Yo puedo creerlo, de verdad. Todos los muertos que tengo encima todo lo que se hizo para agarrar a ese tipo. ¿Y qué? Usted lo va a soltar. Aquí nadie dijo que se le va a soltar. ¿Ok? Así que sácate esa idea de la cabeza. Yo entiendo que para ti es complicado. En tu cabeza funciona la idea de que la venganza era cuando Casillas acabaron una cárcel... Ya le he dicho mil veces que no es venganza, Tim. Es justicia. ¿O es que qué? ¿Su ambición no lo deja pensar? A mí no me importan, Tim. Ni los premios, ni los méritos. ¿Y quién, carajo, habló aquí de premios? A ver si lo entiendes. Esto es una cuestión de poder. Es una cuestión de subir. De estar arriba. Arriba para poder hacer las cosas a mi manera. ¿Me entiendes? Te estoy hablando de eficacia, honor. Te estoy hablando de efectividad. Tú me conoces. ¿Y sabes cuáles son mis ambiciones? Te estoy hablando del Departamento de Estado. Te estoy hablando del Ministerio. ¿Cuánto te da el Chema? ¿Los paquetes? Esos son babas. A usted puedo dar cuatro paquetes si quieres. Si me haces una vueltica. Mira, ahí verás que te conviene más. Si quedarte a trabajar para un narco que ya va de salida. Que está quemado, como vos decís. Como todo el mundo lo sabe, lo dice el gringo, vos. Te le digo yo que he trabajado con ese man. Ya no tiene plata. Yo soy un hombre fiel. Cuando yo subo, los que están conmigo suben. ¿Me está queriendo comprar? Váyase. Usted y Casillas, váyanse a la mierda. No quiero saber nada. Váyase. No entiendes nada. No sé qué te pasa en esa cabeza. ¿Tanto te afectó acostarte con Casillas? ¿Se lo dijo Julia? Conoces a Julia perfectamente. Julia no me lo va a decir. Me lo dijo Casillas. Tuve que aguantar. Cómo fanfarroneaba en mi cara acerca del sexo que tuvo contigo. Hasta que lo mande a callar. Pero no te preocupes, porque es hijo de perra. Después de usarlo, lo voy a meter en una cárcel hasta que se pudra. Váyase. ¿Qué hubo pues? ¡Lárguese! Váyase. No te creas todo lo que te digan, Rivero. Lo que pasa con la Rutila. Pues, es que ella es muy malagradecida. Mira, yo desde que empecé en este negocio, desde que estaba abajo, lo único que he hecho es velar por mi familia. Y ahora que estoy arriba, pues, también. ¿Por eso estás negociando con los gringos? ¿Tú crees que estoy haciendo esto porque me caen muy bien los vatos? Pues, no. ¿Me ves cara de soplón o qué? De todos los interrogatorios que me hicieron tus perros, no entregué absolutamente a nadie. Pero si tus perros me mandan la cabeza hecha corta, son capaces de hacer cualquier cosa. Esto lo estoy haciendo por mis hijas, por mi jefa y por todos los que me quedan. Ok, mija. Yo sé que detrás de toda esa furia hay mucho deseo. ¿O ya se te olvidó cómo nos embarazamos? No, no se me olvida. Pero tampoco me perdono haberme embarazado del enemigo más grande de mi familia. Pero ahora yo soy tu familia, mija. Confía en mí. Aquí estoy. Abriéndome contigo. Me jodí. Me encontraron los túneles. El laboratorio de Ciudad Juárez. Casi matan a mis hombres. Casi me matan a mí. ¿Eh? ¿Y qué hice yo? Pensé en mi ángel. Y me vine a esconder contigo. Y con mi hijo. Ya párale, por favor. Yo solamente acepto estas visitas por el cachorrito, acuérdate. Entonces, ¿qué he marcado? ¿Te interesa o no te interesa lo que te estoy proponiendo? Me cae que eres bien rata, compa. Si el Chema está tan jodido, ¿por qué no le echas una mano? ¿Que no trabajan juntos? Espérate que te coja de carne de cañón y hablamos. El Chema nunca te va a ofrecer una vuelta en la que vayan ficti-ficti. Siempre va a salir ganando él. A ver, lo que yo te estoy proponiendo es una cosa derecha, elegante. A ver, va, suéltalo. A ver qué tienes para ofrecerme. Yo en mi tierra soy un rey, compadre. Tengo billete, casas, fincas, viejas, las que quieras. Venite conmigo para Colombia. Te pillas cómo es la vuelta y si te gusta, pues le entras al negocio. A ver, hasta ahí, compadre. Párale a tu carreta, así que yo al narco no le entro. Ajá, y pero el billetico sí te gusta o no. Porque, chicos, no me puedes creer como yo te quiero, como yo te necesito. Los dos nos necesitamos. Y yo sé que te mueres de ganas por meterte a esa cama conmigo. Mándale, mija. Déjese querer. Ándele. Necesito su contención, mija. Venga. 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 Gracias por ver el video.